Este es el ritmo que te mueve Y un miércoles más tenemos nuestra cita en Radio Torre Pacheco con El Mirador y Miguel Galindo que ya está con nosotros en nuestro estudio Muy buenos días, Miguel Muy buenos días, ¿qué tal? Te iba a preguntar yo lo mismo, ¿qué tal? Pues aquí estamos, día lluvioso Un día lluvioso Aquí a conocer el artículo que nos vas a leer esta semana que lleva por título El Dios que te llama Eso es, mi abuela me decía el Dios que te menea Sí, sí, sí cuando se cabreaba, ¿verdad? Sí, sí, cuando hacía alguna Bueno, pues es que un día haciendo zapping una noche, mejor haciendo zapping y además no sé hacerlo si no es secuencialmente y eso es porque soy muy torpe me tropiezo con un canal de la iglesia en el que está nuestro obispo disertando Así que aterrizo un rato en ese campo y a ver qué se dice Para que vean que no soy tan negativamente selectivo Me gusta oír y leer lo que se suelta en todos los foros inclusive en los que estimo rigurosamente ortodoxos Pues estos pueden tener la virtud de ratificarte en tus creencias o por el contrario hacerte dudar de las mismas Y ambas cosas son serias e importantes Y andaba predicando el prelado el discurso que dice Dios te llama y señalándote con el índice personalizador como aquel viejo cartel de reclutamiento del tío San Yo lo recuerdo de que llamaba la guerra Te repite que las llamadas es en sí misma personal y única y que te incumbe a ti y a mí aceptarla o rechazarla La verdad es que dicho así tan ominosamente te crea cierto sentido de culpa el negarte a ello De hecho quien es capaz de rehusar al mismísimo Dios en persona La cuestión es que sí, que vale que Dios me llama, cierto pero ¿qué Dios es el que me llama? Le sigo el discurso a ver si me entero y pone sus condiciones pero sus condiciones las suyas claro el Dios que me llama exige una triada de mí disposición participación y comunión pero claro entiéndanse según el buen obispo tienes que ponerte a disposición de la iglesia debes participar según sus indicaciones y adentrar en comunión con ella y en ella esto es Dios te llama para que te entregues a una iglesia que dice ser su iglesia incondicionalmente y a su magisterio y autoridad porque así lo establece ella misma a través de sus dones poco margen deja para el libre albedrío ninguna opción al libre pensamiento cero posibilidades a ejercer la apertura mental o sea o te entregas o te condenes naturalmente ese Dios que me llama no es el Dios que me habla dentro de mis entendedores creo creer quizá quiero creer a saber que es el mismo Dios pero en el caso del obispo me viene secuestrado amordazado condicionado y acondicionado traducido por sus autonombrados representantes exclusivos en la tierra y viene con un libro de instrucciones blindados por el dogma y la infalibilidad y eso no me vale a mi no me sirve porque aunque bien se que todos los dioses son prisioneros de sus iglesias mi alma o mi espíritu o lo que fuere de mí que conecte con él lo necesita libre y sin intermediarios los dioses libres engendran hijos libres y se manifiestan a través de ellos mismos directamente y lo escribo en plural adrede porque cada ser humano cada persona es un valor en sí mismo y tiene a dios en el interior de sí mismo y lo interpreta por sí mismo no buscad en templo alguno buscad al padre dentro de vosotros que allí lo encontraréis dijo aquel galileo al que hubo que quitar de en medio deprisa y corriendo porque urgía levantar una iglesia en su nombre malinterpretando sus palabras a conveniencia de sus vuecencias mi dios está presente y patente en todo el mundo se manifiesta en las órbitas de las galaxias y en todos los universos está en la ciencia que lo encuentra a cada paso y en el pensamiento libre de la humanidad reside en su propia obra y nos habla desde la mente de todos y cada uno de nosotros no necesita nada impuesto por catequesis alguna porque su primer y principal principio y quizá que el único no es que mal aprendamos sino que descubramos que lo descubramos en nuestro interior mi dios nació conmigo y yo moriré en él en su plan establecido dios es la totalidad en la unidad y la unidad de la totalidad no es una curia tras la que ocultarse y desde donde explicarse faltaría más veo con tristeza que esas conferencias episcopales y esos sínodos no han cambiado apenas nada en milenios y absolutamente nada en siglos de cuando de cuando me chantajeaban y atemorizaban y amenazaban de zagar y de después a ahora el único cambio y reconozco que tampoco es poco es que ya no tienen la fuerza secular de su lado como brazo armado no tienen de su parte al estado para molerte el lomo y doblarte el espinazo ya no pero me apena comprobar que mantienen su discurso absolutista prepotente y dominante y condicionante ya llegarán otros a los que convertir en sicarios de hecho están llegando Dios te llama decía el obispo pero disposición participación y comunión advierte ominosamente desde su telepúlpito y me vuelve a dar escalofríos el oírlo que siempre estén bien dispuestos que se vengan a participar y a carnavalear y a comulgar en ellos y con ellos como lo han sentido en sus carnes millones de niños en todo el mundo digámoslo sí y que han salido mal parados y a los que hoy les vuelven las espaldas incluso a los que gracias a Dios estoy hablando del mío no el suyo el Dios mío que no es el suyo no hemos tenido que experimentarlo con la crueldad de su ejemplaridad todo les ha explotado en sus santas narices pero ellos siguen erigiéndose en reclutadores mitrados del Dios que nos llama nos llama a su través claro que no por libre no se examinen por libre no pues miren yo lo confieso yo no estoy homologado no he obtenido título ni sagrado diploma ni he recibido la bendición de su santidad ni tengo indulgencia plenaria ni palmaria ni heraria ni nada en modo alguno no lo tengo como sello necesario a estampar en el último pasaporte que me concederá el pase al paraíso así que me salto el tridente que ensarta la llamada del obispo entraré o saldré de ese paraíso según a qué o de qué con pasaporte turista y con el ticket simple de la evolución por la experiencia cosido a mi visado de embarque ni espero más ni necesito más que no me haya merecido por mí mismo y para mí mismo que es a lo único que puedo aspirar después de todo pero de ellos de ellos no me fío un jodido pelo pues sí este ha sido tu artículo de hoy el dios que te llama y vamos a ver ahora los comentarios que te han dejado y vamos a comenzar en primer lugar con un comentario de María que nos dice esa es una virtud que tienes no todo el mundo pasa de largo de la información que ideológicamente no comparte normalmente somos muy selectivos o solo leemos o escuchamos las próximas a nosotros sin embargo tú lo haces y encima hay quien te llama tendencioso pues sí pero es precisamente por ese motivo me llama tendencioso porque no me tiendo ni me abro de piernas entonces soy tendencioso o sea yo yo tengo que allanarme anularme como persona y ponerme a su servicio y no lo voy a hacer lo hice cuando era un crío pequeño y era porque si no te metían en la cárcel o mandaban a tus padres a mendigar a la calle las cosas clares un tema complicado de esta semana y hoy no lo hacen porque no pueden hacerlo si no lo harían de hecho de hecho me consta que todos esos métodos los siguen utilizando a escondida a través de sicarios bien sicarios muy buen colocados en las órdenes en las procesiones en los no sé qué y en los no sé qué y en las cofradías y en los no sé cuántos ahí están los agentes en fin yo mientras me pueda negar me negaré ya me queda poco para seguir negándome espero que me dure espero que me dure y vamos con otro comentario esta vez de Mondovilio esas campañas están destinadas diseñadas perdón por los publicistas creyentes mejores pagados hechas para pillarte en un renuncio quien es capaz de negarse a Dios te llama a ti tú verás lo que haces cuando una iglesia rica y poderosa convence a la gente para que les costemos de nuestros bolsillos su imagen de caridad sin sacrificar un chavo claro o sea su imagen de caridad y su imagen de publicidad o sea esos publicistas que están diseñando esta imagen de Dios te llama muy bien diseñada y con muy mala leche por cierto esos cobran ¿quién les paga? nosotros de nuestros óbolos la iglesia no paga un chavo la iglesia no paga ni la caridad que hace caridad quien lo paga quien lo mantiene ¿eh? todos los años la iglesia hace campañas para que en la renta le dejemos nuestro poquito porque si no ¿de dónde hacer todas las cosas buenas que hace? todas esas cosas buenas que hace las hace con nuestro dinero no venden las riquezas vaticanas para costear el hambre del mundo por ejemplo 60.000 niñas mueren de hambre en la monta yo no he visto que venda una sola riqueza vaticana para que no muera por ejemplo ¿eh? entonces claro y encima de todo encima de todo ¿eh? se hincha a hacer inmatriculaciones ¿eh? y a quedarse con bienes ajenas encima encima como decían los catalanes de España España ens roba pues la iglesia ens roba y somos somos tan tontos que no somos capaces de ver eso tan ciegos somos la fe pero es que eso no es fe eso es otra cosa eso es ceguera eso es fanatismo eso es fundamentalismo no es fe o sea ellos nos dicen la fe es ser fanático y nosotros no lo creemos pues vamos a conocer otro comentario y tenemos a Merce que dice tu lejana parienta hubiera dicho que esa situleza no la empleaban entonces tan solo con el cura te llama era una orden en toda regla para dejarlo todo y salir escopeteado como para no obedecer entonces es que era así es que era entonces esa sutileza como dice de Dios te llama esos trucos publicitarios de decirte cuño eso no eso no claro no era un reclutamiento sutil entonces bastaba que el cura del pueblo efectivamente el párroco mandara un acólito a tu casa diciendo te quiero en la sacristía a las 5 para que tú estuvieras a las 5 en la sacristía pues no y si no ya no era el acólito iba la guardia civil a por ti entonces era entonces a mí me llamaron así porque entonces yo ya escribía yo ya tenía estoy hablando de 14 15 16 años yo ya escribía mis cositas y me pasaba y me llamaban al orden ya lo creo que me llamaban al orden y no me amenazaban a mí no amenazaban la seguridad de mi familia y el plato en la mesa pues vamos a conocer más comentarios sobre este artículo tenemos a Paco tienes unas cosas te preguntas que Dios es el que te llama pues cuál va a ser el que está en los dogmas de la católica no puede ser otro tengo un hijo en la UCAM y no te puedes imaginar el grado de confesionalidad forzada que meten en sus materias es una auténtica vergüenza que las autoridades educativas lo permitan yo tengo un nieto yo he de decir que he estudiado en la UCAM la carrera de periodismo pues entonces sobran comentarios o sea la carga ideológica que te meten a traición obligatoria obligatoria es inconstitucional inconstitucional es ilegal y sin embargo las autoridades educativas españolas se lo permiten y decimos que tenemos un gobierno progresista de izquierda en fin que se lo crean los tontos lo que pasa es que ahí existe un concordato somos el único país de Europa con concordato con la iglesia ¿eh? donde como suele decirse también dentro de la iglesia se le se le tiene amarrado los huevos al santo o al demonio ¿eh? y somos los cascabeles de la iglesia con todo nuestro gobierno progresista me río yo del gobierno progresista ¿no? sí pero eso es así y vamos ahora con el comentario de Monse vuelves a tocar mi ya debilitada y desvalidada conciencia religiosa lo entiendo perfectamente pero esa forma que tú criticas es con la que me han educado a mí luego lo hablaré con Mondo pero ya sabes lo que me va a decir pero ya sé perdón lo que me va a decir claro te voy a decir lo que te he dicho yo o sea vamos a ver es que es la forma que te han educado claro y a mí también claro es que vamos a ver a mí también me educaron así peor que a ti porque tú eres bastante más joven que yo Mondo es más joven que yo luego tú tienes que serlo también me educaron a mí así yo he contado aquí en estos programas algunas historias no todas algunas historias curiosas mías de entonces pero que a mí me educaran así no quiere decir que yo aceptara esa educación el ser humano está por encima de las ideologías de la fe de las educaciones de todo 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 nace del ser humano nosotros no nacemos de ellas nos esclavizan a ellas pues muy bien tú déjate esclavizar por las que merezcan la pena eres libre sí pero eso también lo vemos ahora yo creo que antes era más difícil bueno vamos a ver yo jamás he sido más libre que cuando he sido obligado porque me daba cuenta Nelson Mandela estuvo un montón de años en la cárcel dice que jamás fue tan libre como cuando estuvo en la cárcel ¿por qué? porque a su pensamiento no lo podían encarcelar por supuesto y una época donde yo veía lo que hacía la iglesia las barbaridades los abusos estoy por decir crímenes y lo digo que hacía la iglesia lo hacía impunemente por muy obligado a mí no me convencía como decía un namuno venceréis pero no me convenceréis entonces no me vale su sablita y vamos a conocer ahora el comentario de Pepe sí yo también toprecé con esa campaña fue en el canal 13 de la iglesia claro tienes que entender que es un mensaje dirigido al sector católico de la audiencia se trata de pecar en aguas propias y si cae algún pez más en las redes foráneo pues bendito sea ese dios ¿no? bendito sea pues claro pues sí además una campaña que le pagamos nosotros con nuestras limonas pues claro que sí ya lo sé ya lo sé yo que eso es pescar en aguas propias lo sé porque solamente un católico no cristiano por favor no confundamos solamente un católico puede dejarse llevar por tamburdas patrañas pero bueno si cae alguno de una poza de cerca pues bienvenido sea el caso es sumar el caso es sumar oye estamos en un país libre estamos creo 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 o quiero creer que de libre conciencia pues mira tenemos que respetarnos los que no opinan como yo tendrán que respetarme a mí lo mismo que yo respeto a los que se pasen a esas a esas llamadas pues que vamos a hacer por supuesto y vamos ahora a conocer el comentario de Juani dice si afirmas que ese Dios no te vale y te das tus muy buenas razones pero has de entender que una gran mayoría de gente ha sido previamente catecizada en comuniones confirmaciones traiciones etcétera y tiene la mente labrada y dispuesta a recibir un mensaje así todo está calculado y estudiado y no dan puntada sin hilo si así es si yo lo entiendo es más es más somos tan inconscientes que llevamos a nuestros hijos de la mano para que los catequicen cuando la primera comunión el bautizo ni más ni menos bautizo con el fin de montarnos una fiesta que no tiene nada que ver con los religiosos mucho menos con Jesucristo es antitético a Jesucristo al evangelio llevamos a nuestros hijos de la manita para que nos lo catequicen y eso nos permitan montarnos una feria y una fiesta y una boda ¿eh? y vamos a seguir con más comentarios y ahora vamos con el de Pedro me ha encantado una frase que dice los dioses libres engendran hijos libres Jesucristo fue el más libre hijo de Dios que hubo existido y se lo quitaron de en medio precisamente por eso mismo por ser y predicar la libertad por decir que Dios estaba dentro de cada uno y no fuera en templo ni iglesia alguna hombre como que lo dijo muy claro el que quiera seguirme que rompa con todo con todo con todo y que empiece a aprender cosas nuevas ¿eh? claro eso no convenía coño Ernesto Cardenal el padre de la teología de la liberación cura ¿eh? político las dos cosas y activista la iglesia lo apartó ¿por qué? ¿por qué? pues precisamente por eso mismo porque él él definía a Dios como un Dios holístico un Dios universal un Dios amor un Dios ¿eh? no lo que hay y se lo quitaron de en medio se lo quitaron de en medio lo excomulgaron no hay peor ciego que el que no quiere ver desde luego y vamos ahora con el comentario de Ana soy del equipo de profesores del instituto madrileño ya sabes solo comentarte que este que nos ha gustado muchísimo ni nos vamos a molestar intentándolo se ha vuelto a reinstalar la censura en España ya sabes por donde voy si ya sabes por donde voy no no por supuesto vamos a ver ahora ahora mismo Vox está en muchísimas comunidades autónomas y donde está Vox todo esto existe censura eso está más claro que el agua está ocurriendo en todos los pueblos censuran esto censuran lo otro censuran lo demás censuran 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 no 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 os molestéis mientras estos canales que me permiten hablar y escribir sigan libres utilizarlo y cuando podáis pues muy bien montarse vuestra historia porque es nuestra obligación moral pero cuando sepáis que no para qué para qué porque solamente os vais a llevar disgusto y vamos ahora con el comentario de Juan Francisco te sigo pero nunca te he escrito pero hoy he de decirte que participo total y absolutamente en la idea del Dios universal holístico y cósmico soy de Mairena de Alcor y bebí y bebí de un cura que escribió la teoría cristocéntrica del universo en la época en la que lo dejaban expresarse con mayor libertad ya sabes Juan López Guerrero se llamaba Juan López Guerrero yo me escribí con ese hombre creo que tengo su libro en mi casa escribió ese libro y desapareció del mapa así sería el libro para desaparecer yo me escribí un par de cartas con este hombre teoría cristocéntrica del universo por Juan López Guerrero editorial Plaza y Janés de Párroco de Mairena de Alcor Sevilla me acordaré siempre siempre mira yo ha sido donde únicamente me lo han publicado para que veamos para que veáis el alcance de censura de la actual iglesia en un portal hispanoamericano tenéis publicado recién publicado un artículo mío que donde digo que la mejor forma y manera de explicar lo que lo que yo creo que es Dios es decir lo que no es Dios llegamos antes terminamos antes y mucho mejor bueno pues ahí está publicado lo que yo creo que es Dios como diciendo lo que no es Dios si alguien quiere que se meta en hey que me busque pues vamos ahora con el comentario de Micaela no la nuestra no la nuestra la otra amigo mío tú sabes lo cerradamente católica que es Polonia por eso el grupo que lidero es europeo y no polaco porque no puede expresar con mayor libertad que bajo el control de cualquier confesión sea la que está fuera tú me comprendes si si te entiendo perfectamente si es lo que estamos hablando además Polonia madre mía Polonia el Papa Boitila de allí en fin no hay mucho que hablar Micaela te entiendo y tú me entiendes también nos entendemos perfectamente y por último tenemos el comentario de tu tocayo Miguel dice hola tocayo no te canses amigo mío digas lo que digas se demuestre lo que se demuestre y se haga lo que se haga millones de abducidos voluntarios seguirán afirmando ciegamente cualquier falsificación dogma o embuste dicho por la curia cierto y verdad la mejor demostración de eso de que no hay peor ciego que el que no quiere ver es que en cualquier sitio del mapa que saquen una procesión virgen patrono santo que saquen una procesión ya está ya está abducidos a miles y es una iconografía es casi idolatría pero es que somos idólatras de lo que adoramos no nos damos cuenta nos han puesto un tótem delante de las narices y doblamos el espinazo para adorarlo eso es lo que hacemos eso no es fe eso no es religiosidad eso no es iglesia eso se llama servidumbre pues sí y ya para terminar porque ya se nos ha pasado un poquito el tiempo vamos a anunciar el título del siguiente artículo que se lo vas a leer el miércoles 19 de junio y es este que mal o que bien exactamente que mal o que bien hablamos del bien y del mal por ejemplo ese es un tema bastante amplio no porque que es bien o que es mal para cada uno a lo mejor resulta que es lo mismo puede ser lo descubriremos el miércoles que viene muchísimas gracias Miguel por estar una semana más con nosotros y nos volvemos a escuchar el miércoles muy bien pues hasta el próximo hasta el próximo chau 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 chau